Sonido Emigrante latino Pionero de los sonidos Súbele papá Escúchala Bailala Osala Siéntela Este es uno de los más impactantes Es la frecuencia correcta Todos los éxitos Suenan aquí Todo está programado para tu inversión El audio Es momento de romper La pierna suave Nueva generación 12 Juárez Más impactante del ambiente La producción maestra Está completa Cambia tu chip Dos a la monotonía Hermosa Chibis Toda la Doble S Doble S Rubio Muy boncito El chino Vamos a currar Estamos iniciando ya Mi chica Desde el sur de Puebla No tiene límite alguno Esta es la presencia Del sonido que sigue cautivando Vamos a bailar Activa tus sentidos Dispara tus emociones Porque estas por vivir Una de las mejores noches de tu vida Vámonos El chulo corazón Más inolvidable Iniciamos con el show Sonido del sonido Emigrante latino Seguimos haciendo historia HISTORIA WELCOME Más inolvidable Más inolvidable Más inolvidable Conmigo 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 Así que bueno Nosotros vamos a regresar Todavía más al ratito Déjame decir en esta noche Así que Quieren ver un saludo Muy en esencial A toda la familia Saluda La comisión organizadora De este gran evento Y saludar enormemente Pues a la banda Que ya nos acompaña La gente que bueno Pues ya se dejó venir En este día tan especial Este día tan hermoso Vamos a iniciar Con la bendición de Dios Gracias a todos ustedes Por su bella presencia Como siempre A la gente que viene De este pueblo Un saludo especial Y vamos a saludar Para el famoso Bucanitas Y el famoso Guicho Un famoso Gueniloco Y la gente de San Panchito Sarabia Mi canal Carlitos De Tlaxcalancinco Y toda la banda Que viaja alegre Contigo mi grande Para la familia García Que ya nos acompaña Que estuvimos en su casa Toda la gente Desde Santa Isabel Un saludo especial Con todo gusto Y cariño A ellos el día de hoy Muchísimas gracias Por acompañarnos El día de hoy Producciones Chiquillos Gazuelas Eulofio Emigrante latino Lo hace posible Sea tan esencial La primera vez Que llegamos A esta bella explanada Los reyes En el Chicolpa Para que se ande parando La pompa y las casuelas Yo lo traje primero Y así y así Quiero bajarte Amigos vamos a iniciar A la música Abrimos de esta manera Muy buenas noches El emigrante latino Emigrante latino Directamente desde la ciudad Andesco Vamos a iniciar los reyes Estrele Chicolpa Comenzamos Iniciamos Vamos a bailar Pa mis chicas cumbian Veres la gente Desde el sur de Puebla Contigo emigrante El emigrante latino Andele Tomala Doble que se Doble que se El emigrante latino El emigrante latino En do En do menor Comenzamos Iniciamos Iniciamos Vamos a bailar Ese violín de tonalcina Toda la familia Sanabalito Coma Marichiro Esta noche Raspado chupi vanacate pegros De un cabaverano en juicio Contigo emigrante Vamos a bailar Bondito 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 El emigrante latino Ya llegamos a lo rey Estar de Chicolpa De mi chulo corazón Esta noche Mi compadre Calucho Los margenos de Cholula Es el emigrante latino Es el emigrante latino 82 mi gente Desde la Conchita Y su jardín de Matamorosa Trixo Puebla Hermosa Chimis de Tras Galancito Hice tema mi canal Inmario Organización Banco al Reyes Mi flaquito 2 Y mi gente Desde San Gregorio Andele Andele El emigrante latino Vamos a bailar Este tema para... Mi canal y El Capo Y en una urbana organización de unos del barrio Cheimo Mi canal, el Alex X Sampo, el calmoso, toda mi banda de sandwicho, organización que es loco, tricomón, el famoso guacha, el dorito, gruchas, el famoso chitara, toda la banda, cristaleros, una banda, atrás a las 5, contigo mi grande latino, y chame la mano por ahí, pam, pero aquí, no se vaya a caer el negocio, mi grande latino, avanzo a bailar, dice, esa rola va a especial para la maldita vecita de la 3 y la 10, llegó mi canal Iván y vamos al chato, le damos amor y a mi lep, con la banda de ese pueblo, contigo mi grande hoy, es mi grande latino, esa rola se llama la cumbia, la cumbia es no para mi compadre, huesos 31 de la verde de tonalcita, y se deja la organización, camuchinos, chicos malos, y la gente que nos acompaña hoy, es mi grande latino, esa rola es mi canal Javi TV, ese tema es mi compadre Pepe Junior, esta noche el tío Werowski TV, conciertos solideros, Lady Solidera, Mister Bando TV, todas las cámaras que nos acompañan a tener, es mi grande latino, vamos a bailar, potito, 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 moro, ese coco rojo, y el famoso chuchis, y los angelitos, Chile, mi chamaco, el famoso Ramones y la banda presente, y el grumpy latino, vamos iniciando hoy, con mis carnalitos, primos de ladrero, niños malos, chiquis, son los famosos Roy, galletas guano, y el famoso macha, mebelitas, gasper, y el famoso güero, ese ruso, y el carraza, y el sonrisas, el de la calle, Solidera, y la banda, San Juan, y el guano, San Matín, la pala, toda la queja, familia mexicana, presenta contigo, oye que sabrosa la cumbia, todo para mi compadre Chupón, todos los impresionantes, zona sur, en Puebla, contigo mi grande, esa rola vamos muy esencial, este tema es para Álvaro Clá, para la gente de San Luis, de Cureyó, Canandria, Flores, Santa María, Juan de Pepe, toda la familia, la babón y hasta New York, siempre con cinco emigrantes, cien por ciento, samurá, y el migrante contigo, que eres mi gran pedacito, vamos a bailar, venga la cumbia, este tema mi canal es ruby, toda la organización que está de poder, el famoso escapallazo, hula la, hula la, que eres mi gran pedacito, todos los malditos, campula la banda, San Gregorio, San Campeza, pura gran familia mexicana, contigo mi gran pedacito, mi gran pedacito, y es que sabrosa el tema, se llama, se llama, se llama, se nombra y se titula la cumbia, esta noche para bailar y gozar, iniciamos, esta noche de los reyes, el de Chico, el padre, y mi compadre, Carlitos, Carlitos, está mi bebé que nos acompaña, Dios vive en Chonula, y el hermano, la capo, un miki, el samba, el famoso apache, y el chupón, y los de Mario, el chemo, la banda, San Luis, según la yoga, y el hermoso Andy Romero, la chapa rica de los ojitos bonitos, y a mi gente, San Gregorio, sopa, y allí con mi compadre, Lalo, y el casita, es el barrio de Jesús, y la gente de San Marías, como yo, la rapita, su hermosa, doñita, el famoso, ya no llores, mamarulos, banditos, salvalleles, allá nos vemos en la feria, es mi gran pedacito, vamos a bailar, bondito, 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 como si seremos, niños amados, siempre representaremos, toda la cinco de mayo, no se cae San Francisco, guapa, ni el famoso barrio, campú, con los capulas, y el chupón, la gran familia mexicana, San Manchito, guapa, contigo, es mi gran pedacito, andele, andele, que sabor te salga, mi audito, por ahí, muñeco, carima, bien, el sabor de la tierra, te ve contigo, es mi gran pedacito, esa rula para el centro de carga, pelea, y el ingeniero Alan, este tema para mi compadre, un cien del barrio, para el barrio TV, por nosotros, esta rula para mi canal, en tres metros, el güero, mi rival, con la renana, renatita, y toda la gente feria, renata, desecho, nula, en el migrante latino, iniciamos con la cumbia, en do, con la gente linda que nos está acompañando, que no oyen esta gran, y su buena ocasión, aquí, los reyes, la Nechigolma, bueno, 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 ustedes son parejadores, y seguimos con el ritmo y el sabor, y eso va para toda la gente cumbiambera, bueno, pues, enviamos un saludo a todas las cámaras, que nos acompañan, el saludo para la gente de Región Sonida TV, el saludo muy esencial para Diablito Sonida TV, mi gran amigo, que nos acompaña desde la ciudad de Puebla, Diablito Sonida TV, Karim Abriel, el sabor de mi tierra TV, y todas las cámaras, muchas gracias, como siempre, a los que ya nombramos en Anola, también un saludo especial, por allá anda el señor Miservato, señor latino, y toda la gente que viene a buscarse de las cámaras, se viene hoy, para la gran familia, Diño Cercoer y la gente de San Isabel, Chalula de los Estados Unidos, mándame la mantota de Perrona, para la gente de San Agustín, Calvario, el día de hoy, los primos de La Juárez, el saca Chicoles, el famoso Riga, Diño Malo y el famoso Blas El Barri, para saludar a mi canal, el famoso Bala, la gran familia mexicana, para mi canal, el Casper, el Chino Huicho, el Pelos, el famoso Rocío, el famoso Chocorrol, Panchero, el famoso San Juanero, Vicky, y toda la gran familia mexicana, los primos de La Juárez, la bandota presente, el día de hoy con nosotros, un sonido súper especial, con todo gusto y cariño, para centros de carga PLI, el día de hoy, el ingeniero Alan, y ustedes son pareja, mi compadre, mi canal, Ucieli, la gente, del barrio, para el barrio TV. Bueno, pues tenemos únicamente dos temas, y viene la participación, de Fania noventa y siete, así que quiero dedicarle, ese tema muy inesencial, pues a la gente, que hoy nos está acompañando, y que bueno, pues hoy está presente, con nosotros, un segundo, súper enorme, a todos ustedes, para mi gran amiga Claudia, para la organización doble S, mi canal El Chino, El Rubio, la banda que anda allá abajo, por ahí nos acompaña, para mi hermosa Katy, mi gran amiga Nayi, que se siente estafada, con la desentrada, el día de hoy, la famosa Power Ranger, como de qué color rosa, pero de esos rosas así, chillones, 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 mexican, 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 ok, para mi canal Iván, y la gente de San Agustincito Calvario, que nos acompaña, quiero dedicarle este tema, con todo gusto a ustedes, una de las grabaciones, de la música del Ecuador, sin derechos de autor, y no puede faltar, con el sello, la firma del emigrante, de la música, que nos ha abierto bastantes puertas, en bastantes lados, hoy, se la presentamos, en exclusiva, para gente linda, de los Reyes, la Nechcolpan, y le dedicamos un tema, que lleva por nombre, el ritmo de la música, la música desde el Ecuador, el sello, la firma del estilo, del emigrante latino, una cumbia, desde la mitad del mundo, vamos a bailar, venga el Ecuador, el Ecuador, el Ecuador, venga la cumbia, sabrosa, para ti, con sentimientos, en estos momentos, entran en acción, las ecuatorianas, el emigrante, vamos a bailar, pero solo, te quiero a ti, chiquitita, el emigrante latino, desde la mitad del mundo, para ti, montito, 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 es el emigrante latino, con la organización, que es loco, la banda desde el Tlaxcanacico, contigo emigrante, ya llegó Lupita, y la tía que no está, es la tía, desde la conchita, y su mamá, un saludo especial, el emigrante latino, escúchala, una cumbia desde el Ecuador, para las cámaras, que nos acompañan, sin derechos de autor, venga la cumbia, dice, venga la cumbia, solo te quiero a ti, chiquitita, déjame besarte, dulce niña, solo te quiero a ti, chiquitita, déjame besarte, dulce niña, con tu labio rojo, yo me muero, toda la maldita vecina, de la trece y la diez, y van echando, y el famoso, damos amor caminé, tu labio rojo, bueno ya, quienes inseparables, de Cholula, que como les gusta, les encanta, les reprenda el Ecuador, y su música, vamos a bailar, y que baile la Vianey, que baile la Vianey, y su japa el guacha, vamos a bailar, y que sabrosita la cumbia, para ti, oye que sabrosa, para la organización, no vas a hacer los reyes, el Nechigolman, el famoso tesoro, cachorro Andrés, el famosísimo, toda la banda contigo, mi grande, porque desde aquí, varios somos, toda la banda llama, nos reportamos, toda la gente, de San Bachito, Juanma, Ramoso Méndez, en la quinta venida, gran familia mexicana, contigo, y cerró la muy especial, para el famoso Tala Chin, y toda la banda presente contigo, solo te quiero a ti, chiquitita, déjame ver, oye que sabroso tema, como lo dijo Vicente Fernández, con un león sin dinero, nuestro saludo va primero, los hunditos campona, siempre rifamos, Rolito Mami, Miguelito Mami, y el famoso Triso Rufles, el Macheli, el famoso Pedro Contigo, con tu labio rojo, yo me muero, y tu hermosura, de la vida, oye la porque solo te quiero, a ti, amor, 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 para toda la familia, coagüizo, chiquitita, recos, hasta el piano, hablando coagüizo, y ahora con el famoso Vicentito, con la patrocita Collazo, también lo famoso, también contigo, este es mi gran tema, oye la sobrino, Javi TV, y a mi dos solideros TV, que te quiero, Pepe Junior TV, el migrante latino, con las cámaras, que nos acompaña a conciertos, solideros TV, ya llegó la chivi, la chivi, desde Tlaxcalá, sigo, ya voy, mi gran amiga, la famosa Leti, la famosa Minifuaza, el migrante latino, oye que sabrosa copia, desde la mitad del mundo, para ti, solo te quiero a ti, este tema, mi compadre rojo, con mi compadre Dulce, con los papeles del sabor, hay gente de Sacapensuaz, ya llegó mi hermoso, mi hermoso, con los homeneros, con mi amena, mi grandero, contigo, chiquita, déjame besarte, usted niña, con tu labio rojo, yo me muero, ya venimos, ya llegamos, mi grande latino, te apoyamos, esa rola muy especial, para el aguicho, la famosa Cheli, y la gente Chabelita, la bella, sinciri, Juárez, domingo, desde la colonia León, y tu hermoso, mi grandita, andele que sabor, después de este tema, viene Faria 97, papas fritas, cigarros, botanas, el maquillo, mi compadre, el diablo, y San Cristo, maldito, y el cholula, oye, oye, báilalo, con alegría, con mucho sabor y amor, pasalo, y disfrutalo, oye, mi ser contigo, mi niño, el famoso tesoro, y sus estrellitas, alice, marisa, y el famoso amanece, me contiene, el migrante latino, bari martines, mi jefe sota, santa chula, preciosa, desde sabaneta, y su fría solidera, y las por chimbombina, van a romero, barras, el flamita, el bombón, el torito, déjame del santo, y esta noche, el lucerito, y todos los maguines, el veinticinco, son los que quiero a ti, toda la familia, vamos a hacer, voy contigo, mi grande, toda la familia, Rapa, familia Monguía, directamente desde el solito, según la yoca, por el barrio chico, por el barrio rojo, yo me muero, niños malos, guanquichula, me da vida, por tu labio rojo, ese tema, para la organización, niños malos, está la gente, San Martín, y guanquichula, San Mateo, en Alá, lo cual es hoy, Danny Junior, y Pacheco, allá tenemos nuestra casa, dice, es el migrante latino, una desde el Ecuador, desde la mitad del mundo, con mi chica, con mi amera, chuponcito, angelitos de la noche, otra vez, allá el hermoso, viene el mismo, porque no soy, que te va a llorar, y los magníficos, en la cumbre, José Romero, con la banda contigo, para que lo voces, y lo recuerdes siempre, este tema, muy inespecial, para todos los niños, que siempre, pienso en ti, niños conga, la gran familia mexicana, y la hamburguesa, y el famoso, Brandon Belsos, toda la gran familia, mexicana presente, contigo, mi compadre, conmigo, suerte, hasta la cima, ya de presente, el hermoso, Montes, equitita, dice, déjame besarte, mi amiga, directamente desde su casa, directamente, dice, la famosa, mil pasos, mi conejita, mi hermosa, laos, desde el cerrito, Guadalupe, mi gran amiga, y seguidora, de puro corazón, toda la vida, la famosa, y hoy, de las para cima, partida, mi grande, mi hermosura, me da vida, oye, que sabrosita, cumpia, último cachito, yo sea, para el champi, el rey mito, y el cano, en la banda, los zapachitos, ahora, y contigo siempre, toda la chupibanda, que te cubre, en mi canal, el piolete, don Hacienda, solo su nombre, grande, en juicio, la conejita, son cera, fuera, la famosa, el rumis, contigo, mi grande, latina, la banda, de churidita, la bella, la famosa, frotida, yo presento, el señor, y contigo, todas las cámaras, se nos acompaña, gracias, gracias, por el mundo entero, esta rola, la famosa muy esencial, toda mi gente, desde Santa Isabel, Choluna, esta noche, para sus estrellitas, Alicia, Mauricio, Marinés, siempre con el pionero, gracias, la semana que pasea, el número, amigos, regresamos, 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 en un ratito, para una segunda parte, adelante, Fania, noventa y siete. Siete, 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 siete,